No es nuevo que David Beckham continúe pensando en rossanero. De hecho, él se viene viendo de rojinegro casi desde que aterrizó en Los Ángeles. El futbolista inglés sabe que para jugar el Mundial debe rendir al máximo nivel en una liga competitiva. Ahora parece que la galaxia californiana que en su momento le cautivó se le ha quedado pequeña. Sus continuos viajes para jugar con Inglaterra han molestado a los aficionados y al club, y aún así solo contempla la posibilidad de una sesión del jugador. Adriano Galeani ya ha calificado de muy probable el regreso del centrocampista. El club italiano espera concretar la operación cuanto antes. La idea es que para comienzos de 2010, Beckham pase una vez más del blanco al rossanero.